Vamos a practicar, vamos a practicar. A ver, Carlitos, ubícate en la página 5. ¿Puedes ver el problema? Sí. A ver, completa los valores para esa resta. Tenta, no, tenta. 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 tres, perfecto. Gracias. Ya, claro, está bien, está bien, 2 menos 1, 1, está bien. Gracias. 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 Ya, vamos a ver. 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 8 menos 4, 4. 3 menos 1, ajá. No, 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 pero entonces algo está faltando ahí. Ok. Ok. A ver, mira mi pizarra, Carlitos. ¿Puedes verlo? ¿Sí? ¿Puedes verlo? Sí. Ya, a ver. Este será 3, ¿no? 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 1. Y aquí 1 menos 0, 1, ¿cierto? Aquí, ¿qué número restado con 4 terminará en 4? Tendrá que ser un... Eeeh... 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 Tendrá que ser un 8, ¿no? Eeeh... 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 Ya, el detalle es que 3 menos 1 me da 1, ¿no? Tendría que darme 2, ¿cierto? Eeeh... Eeeh... No. No, ¿verdad? No es conmutativa. Acá está por ejemplo... No, porque... Si invertimos en los números... Eeeh... 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 Con... Claro... La resta no es... Ya está. No es conmuntativa, ¿no? Lo voy a poner acá grande. Conmuntativa, perfecto. Ya está. Ahora vamos a ver la ley de asociación en la sustracción, ¿ok? No tiene asociación conmutativa. Claro, pero sí se puede asociar, ¿cierto? Sí. La sustracción se puede hacer asociativa. Un ejemplo, a ver... Un ejemplo... Acá está, mira. Siempre y cuando mantengamos el orden, ¿no? Por ejemplo acá. 18,24 menos 3,6 asociado menos 12,1, ¿no? Ahora, asocio el... 18,24 lo dejo. Y aquí sería menos 3,6 menos 12,1, ¿no? Vamos a ver si será comuntativa, me dice, ¿no? Entonces si restamos primero esto, me queda esto. Y si restamos 12,1 me queda 2,54. Aquí, este lo dejo igual y este resto. Me queda menos 8,5. Y entonces aquí 18,24 menos 8,5 es 26,74. Y es diferente a 2,54, ¿no? Entonces es falso. Ya está. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Estas, ya, Carlitos. Inténtelas solamente... Estas 3. ¿Ok? Ya. A ver, ¿cuánto sale? Me dice... Ahí, escríbelo, escríbelo. Ya. Haz la operación y dime cuánto te sale. Ya. ¿Ya? ¿Podría repetir? Ya, lo puse en la página 6, Carlitos. A ver, réstalo. Ahí te puse 3 restas. Vamos a restar. 5,7 menos 3,2. A ver, ¿cuánto sale? Bien. 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 Acá este que sea 3, ¿ya? ¿Ok? Ajá. 32,25. Porque si no... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Gracias. Ahí, ahí. ¡Excelente! Pero aquí un detalle un detalle ese era uno, ¿no? a ver si vuelve a ser, a ver si, 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 estoy bien bien ya, 33,04 está perfecto, está muy bien está excelente está muy bien, está excelente está muy bien, está perfecto creo que en este tema no tenemos mayor dificultad, ¿verdad? no vamos a pasar a la multiplicación ¿ya? ya vamos a pasar a la multiplicación porque me parece que la suma y la resta ya lo tienes lo tienes bien aprendido a ver, vamos con la multiplicación la multiplicación A ver, me dice, mira, 7,23 por 5, no tengo un número decimal, ¿no? ¿Cuántos decimales tengo? Tengo dos decimales. Entonces, para multiplicar 7,23 por 5, lo que hacemos es el número... G... 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 Carlita, ¿dónde escuchás? Sí, ¿qué pasó? Se fue la señal. Justo te estaba explicando la multiplicación. ¿Lo llegaste a ver? Ahí estaba, mirad. No, no lo llegué a ver. Ahí ya, te decía, mira. Si tenías 7,23, que tiene dos decimales, y lo multiplico por 5, entonces la estrategia que seguimos es multiplicar el número como si no tuviera comas. Este 7,23 lo voy a escribir como 723, no hay coma, nada, para este lado. Por 5, multiplico y me sale 3615. De ahí veo, recuerdo que había dos decimales, entonces cuento, uno, dos decimales, y ahí pongo la coma. Entonces la respuesta será 36,15. Ya. Entonces, para multiplicar 3,123 por 5, ¿cuánto nos saldrá, no? Entonces, multiplicamos como si no tuviera comas, ¿no? 3 por 5, 15, llevo 1, ¿cierto? 2 por 5, 10, más 1, 11, llevo 1. 5 por 1, 5, más 1, 6, ¿cierto? Y luego, 3 por 5, 15, ahí está. Y luego, recuerdo que hay tres decimales aquí, y entonces tiene que haber tres decimales también en la respuesta. Por eso la coma está aquí, la coma decimal. La respuesta sería 15,615 milésimos, ¿cierto? ¿Me entiendes? Listo, muy bien. A ver. Intenta entonces multiplicar estos dos, ¿ya? Ya. A ver, a ver, te lo pongo en la página 7 del Jampor. Ya. A ver, intentalo ver. Lo pongo en la página 7 del Jampor. Y ya está. 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 Ajá. Ajá. Y ya está. 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 De lo que estás llevando Porque con el 2 por 6 Es 12 Pusiste el 2 pero llevas 1 No entiendo Eh, ¿a cuál no entiendes? ¿Cuál no entiendes? No, no, no No calza 2 por 6, 2 2 por 1, 2 más 1, 3 2 por 2, 4 2 por 2, 4 Ah, ya No llega a alcanzar ¿No? No 5 por 4 por 6 24, llevo 2 4 por 1, 4 4, 6 4, 8 5, 2 por... ¿Qué pasó? Ya, 2 por 4, 8 Y 5 por 4 20 Ya ¿Y qué pasa si no es 2, Carlitos? Este acá, mira, mira, mira Puede ser 7 también, ¿ah? Porque 4 por 7 me da 28 Y ahí llevaría 2 5 por 4, 20 Más 2, 22 Aquí sería Ajá Creo que este de aquí no es 2 Sino 7 A ver, cámbialo por 7 Porque 4 por 7 También termina en 8 ¿No? Es 28 ¿Me entiendes? Ajá Ahora sí creo, ¿no? A ver si da A ver si 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 No, 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 no. No, 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 no. Sida, síguelo completando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Este es 4 ¿Ya? Ya A ver, 3 por 6, 18 Llevo 1 ¿No? Llevo 1 3 por 1, 3, más 1, 4 Entonces será 4 acá 3 por 2, 6 3 por 7, 21 Llevo 2 3 por 5, 15, más 2, 17 17 es acá Porque 3 por 5 Es 15, más 2 17 ¿Lo entendiste? ¿Sí? Sí, ya entendí Ya, muy bien Así tenía que ser Vamos a ver otra A ver, esta de aquí Inténtalo A ver A ver En la página 10, intenta ver Ahí está Completa los recuadros que faltan Son solo cuatro nomás Yeah Gracias 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 Listo ¿Cómo va, Carlitos? ¿Salía, no? Sí, me entiendo A ver, a ver ¿Cuál no te sale? Todo no me sale Sí, a ver, a ver 6 por 6, 36 Llevo 3, ¿no? 6 por 5, 30 Más 3, 33 Llevo 3 2 por 6, 12 Más 3, 15 Llevo 1 Llevas 1, ¿no? Acá 6, ¿por qué número Terminará 6, ¿por qué número Más 1 Termina en 9, ¿no? Por 3, ¿no? 6 por 3, 18 Más 1, 19 Llevo 1 Sí 2 por 6 12 más 1, 13, ¿no? ¿Cierto? Sí Ya, ahí sí cumple, ¿no? A ver 2 por 6, 12 Llevo 1 2 por 5, 10 Más 1 11 2 por 2, 4 Más 1, 5 2 por 3, 6 2 por 2 Acá faltó ponerle un 4 Y ya, ¿no? Y ya O sea, aquí será 6 5, 6 9 más 5, 14 Llevo 1 6 más 4 Aquí debe ser 10 Llevo 1 6 Debe ser 6 Debe ser 6 ¿No? Ajá ¿Cierto? Sí Sí Sí, ahí está Ahí debe ser, ¿no? Ajá Está bien Así tenía que ser ¿Ya? Se han equivocado Ahí Muy bien Listo Vamos a ver otra, ¿ya? Vamos a ver otra Vamos a ver otra A ver ¿Cómo multiplicarías esto? Lo voy a poner en el Jamboard Ya es la página 11 A ver Inténtalo ¿Cómo harías? 0,06 Por 0,75 0,06 0,06 Gracias. 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 Ya, ¿esa es la respuesta? Sí. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Ya, a ver, estamos revisando. 6 por 5, 30. Muy bien. 7 por 6, 42. ¿Cuántos decimales hay? Está excelente, ¿eh? Está muy bien. Está perfecto. Muy bien, Carlos. Está excelente. Lo has hecho perfecto. Muy bien, está muy bien. ¿Tienes alguna pregunta de todo lo que hemos visto? No, todo está claro. Muy bien, Carlitos. Está excelente. Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Te envío esto para que lo revises también. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya, Carlos? Ya. Te cuidas, Carlos. Nos vemos. Chau. Chau, chau, Carlitos. Chau, Carlitos. Chau, Carlitos. Chau. 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 Gracias. Gracias. Gracias.